Consejos para aprender japonés? Hay tantos. Bueno tenemos varios vídeos, quizás los ponemos aquí en cards o en este mismo vídeo ponemos abajo en la descripción los links o quizás lo compartimos en community pero bueno estos vídeos se llaman métodos, están en nuestro canal y pueden buscarlos, son métodos que ofrecen. Libros y sobre para aprender, pero métodos que nosotros, bueno en mi caso yo he usado y pues quizás les puedan ayudar, pero ahora pues bueno le podría decir que es practicar y practicar no tanto a lo tonto sino más bien este, como se dice, por ejemplo en los kanji escribirlos pero siempre buscar usarlos en una frase o hay mucha gente que pone post-it por toda su casa, no sé si les es posible también eso, no sé si la televisión, cómo se dice, la computadora, la mesa, cosas así. Y con esas cosas te vas a acordar, con las cosas que estás alrededor de ti. Así es y también qué es lo que te gusta hacer, por ejemplo, en mi caso me gusta mucho leer, entonces buscaba mucho eso, libros donde pues bueno que fuera desde el nivel más básico y poco a poco iba subiendo yo el nivel, o si te gusta por ejemplo escuchar música, quizás también eso puede ayudar en la pronunciación y pues las palabras que actualmente se usan, que están más de moda quizás, sí creo que puede ser. Bueno mi consejo también sería verlo como un tipo, yo lo sigo como un tipo videojuego, no es un juego, pero como si fuera un videojuego donde te pones pequeñas metas, pequeños cuestos, como si juegas un juego que solamente tienes una misión que es acabar el juego, sientes que nunca avanzas, es aburrido, pero si tienes la misión o si tienes el interés de encontrar una armadura o un arma especial en el videojuego o tienes que abrir un nuevo mapa o vencer un nuevo enemigo, etcétera, te vas poniendo pequeñas misiones en el camino, e igual date un premio relativo a cuando logras ese quest, esa misión, o sea tu premio puede ser tantas diferentes cosas. Sí, digamos una cajita de poquí, peseja tus logros. Una duda con el idioma japonés porque termina muchas palabras usando des, estas desas difíciles, así es que pasa. Des es ser o estar digamos, es como un hecho, o sea digo es como... Es técnicamente hablando, es el ser o estar, es reafirmar la situación. Sí, reafirmar el verbo o la... Sí, más que nada. ¿Sabes lo que siento? Siento que es como por ejemplo si es en español, no es igual, es un poco, pero por ejemplo si es la palabra estaba jugando como que el do es el des, no sé, estaba jugando no suena bien, este es el do, igual el des es necesario. ¿Qué nivel consideran que tienen de japonés? La verdad yo en mi caso personal me siento muy culpable porque yo crecí siempre con el japonés a un lado, mi mamá es japonesa, me enseñó a mi y a mi hermana a leer las letras, al vocabulario, nos hablaba incluso japonés desde muy muy chiquitos, pero siempre fui rebelde y no quise meterme a estudiar más a fondo hasta que ya estudiar más 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 a fondo fue más grande hacia la prepa universidad, pero siempre escuché lo que se llama vulgarmente el japonés de cocina, que es el japonés que escuchas en tu casa, en la cocina entre las mamás y cosas así. Entonces aparte mi familia es de un pueblo en Gifu, entonces el japonés que siempre escuché era muy muy informal y muy de zona, la forma de declinar, muy local y todo, entonces no me siento muy cómoda a veces hablando demasiado en japonés, mucho menos en un ambiente de trabajo porque voy a cometer muchos errores, pero pues depende, digamos, no sé en qué número, yo creo que no pasó ni uno de los exámenes porque he hecho a perder. Yo no sé qué son esos exámenes, qué son esos? Exámenes de nivel, N5 es el más sencillo, N1 es el más alto, pero el N1 es tan alto que incluso los maestros de idioma japonés, japoneses que mandan a otros lados de Japón tienen que presentarlo y para presentarlo muchas veces tienen que prepararse porque es de gramática, literatura muy muy densa. Pues yo quizás es N3 o N4. No, yo creo que tú eres como N3, N2. N2? Ah bueno. Yo creo que ya fuera broma como N3. Quizás si yo también entre N4 más hacia el 3, inglés, pero siempre en lo que me falla es el hablar porque cuando cuando leo, por ejemplo, que traen sus ya saben estos recados de la escuela o que alguna este algún recibo que hay que pagar, todas estas cosas las puedo leer e incluso a la gente le puedo entender. Claro si es como la manera de hablar local me cuesta, ¿no? Esas terminaciones luego no sé, no sé a qué se está refiriendo, pero en general puedo entender. Y siempre lo que me cuesta es el hablar. Muchas veces en las entrevistas con los con los maestros me preguntan y ¿hay algo que le preocupe? Y me da cosa quedarme y decirles no, nada, ¿no? Porque quizás esperan más bien que diga algo, ¿no? Y yo, ah bueno, este... y empiezo a hablar pero ya cuando empiezo a hablar me empiezo a arrepentir. ¿Por qué pregunté? Porque me puse a hablar, ¿no? Porque sí veo que se me queda viendo y mueve así los ojos. Pero bueno, eventualmente logro explicarme, ¿no? Pero así de que me suelte hablar y pueda decirlo todo en una frase todo así bien, no siempre. Nos preguntan si hay como que dialectos. Hay dialectos en el japonés, en la zona donde es mi familia, Gifu, por ejemplo, por poner un ejemplo tenemos algunas terminaciones como tabemas es comer. Entonces tú puedes decirle a alguien formalmente tabete kudasai, por favor coman, ¿no? Y algo muy informal entre personas del pueblo donde somos todos vamos a decir tabea, nada más, ¿no? Pero es el mismo sufijo tabe que es de tabemas, de comer, taberu, tabea. Y yo creo sinceramente que cualquier persona de Japón puede entender si le digo tabea, claro que va a haber algunos snob que van a decir con este güey no, perdón por la palabra pero pues así, ¿no? O sea si hay gente snob pero todos te van a entender. Pero luego está tal cual la otra manera de decir kue. Ah no, ese es por kud, kue es comer pero como más traga, es bastante, pero lo dices entre niños. Ah, para los niños. Entonces yo si lo conozco y también decimos en vez de decir tabea, podrías decir kue. Pero es más, es muy muy informal. A ver di un poco de dialecto kanagawense. Se usa mucho el b, bueno, en nuestras zonas no está mucho el b, pero quieres que saberlo usar bien porque si no son, o sea no solamente ponerle a todo b, sino es que... Claro. O sea no es como hablar con la f, por ejemplo. Pero lo que sí también otra cosa que nos dijo o nuestra maestra el año pasado que en la misma, ella, bueno ella es de esta zona, es de Caise, pero dice que fue cuando estaba en la universidad fue a una que estaba un poco, una ciudad al lado, pero eran tres o cuatro ciudades al lado y existe una palabra que no es nada formal decir pero se dice katarui que es así como que ay que cansado, que pues no lo quiere hacer, pero la otra persona su amiga no la entendió y le dijo que, que estás diciendo, pero son tres ciudades de diferencia y ya a ese punto no se entendían. Ah claro, sí depende, hay zonas en realmente que sí cambia además de todo totalmente si te vas a extremos geográficos, porque imagínate si esto es en cercanía, yo no lo sé pero supongo alguien de Iwate contra alguien de no sé, de Totori, o sea de extremos, no sé extremos pero bastante lejano que tienen acentos fuertes, pues está difícil que se entiendan en todos los detalles y considerar que finalmente el japonés oficial no es más que el japonés de Tokio. Así es, el que han hecho que sea oficial. El que han hecho que sea oficial. Aunque de hecho en todos los lados obviamente los maestros hablan el dialecto de esa zona pero lo que sí está hecho el idioma, el que todos entienden, el que están las noticias, todo eso, que todos lo entiendan y se habla mucho en Tokio porque obviamente es donde se hacen las noticias todo eso y pues habla así pero se dice no sé hasta qué punto que sí se creó en una forma que todos entiendan como el Tabea, todos entienden que es comer, no come. Bueno si estandarizas las palabras lo más que puedes, claro, claro. Dice Graciela Moreto que cuando sueñas en un idioma es que lo has aprendido bien, pero yo sí he soñado en japonés entonces. He soñado que me hablan en japonés y no entiendo nada. No, de hecho yo soy la que está hablando en japonés. Uy, mi perro se está ahogando con estos gritos. Yo soy la que está hablando en japonés, claro que no es japonés, cuando me despierto ya no recuerdo lo que estaba diciendo y no es japonés, quién sabe qué idioma es, pero en el sueño yo estoy pensando que estoy hablando japonés, quizás es mi intención. Mi intención decoradora. De querer hablar japonés. No, pero sí es muy cierto. Sí, porque en algún momento sí hemos soñado en italiano, bueno en inglés. De repente incluso cuando estás hablando mucho tiempo, escuchando la tele y tienes que hablar español, como que no te salen así todas las palabras inmediatamente. Pero ya, o sea, no tengo problemas, eso de que se te cruzan palabras sí, que se te olvide totalmente el idioma, por fortuna todavía no. No, lo que a mí sí me pasa a veces es que por ejemplo ellos, el rollo y mí, dicen por no sé por qué, dicen periódico en vez de periódico. No sé si porque lo escuchan o no lo han visto escrito, no sé, pero a veces yo me cacho diciendo periódico. ¿Cómo se dice? Periódico. Ah, yo se lo digo así, periódico. Bueno, quizás yo... Periódico es lo que dicen, ¿no? Periódico dicen. Pierras. Pierras. Bueno, sí, en vez de piedras, pierras. Tiene un poco de problema con la DR, las complejas. Es que las consonantes juntas en japonés no son nada común. Pierras. Pierras. ện 스타la. ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.